Que onda banda, les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, aquí continuamos con el World Truck de Dead Space 3 Pues bueno, recuerden también darle like señores al video, a todos los videos de este juego y de todos los juegos que vayas subiendo señores Porque recuerden que los likes apoyan muchísimo al crecimiento del canal y apoyan muchísimo el trabajo que yo hago para entretenerlos señores También recuerden que abajo en la descripción está el link de mi Twitter y de mi Facebook para que me sigan y estemos en contacto Me pregunten cualquier duda que tengan y yo estaré encantado de respondérselas, claro, si es una pregunta que realmente merezca la pena responder Porque realmente hay muchos que me preguntan cada cosa que yo ya dije en un video o cada cosa que ya está en mi canal O sea, simplemente me preguntan por flojera, por huevonería de no buscar señores Entonces, siempre y cuando sea algo que merezco una respuesta yo les responderé ¡Ese! ¿Qué pedo? ¡Ese! ¿Qué pedo? ¡Wow! Entonces esto es Rosetta's lab, ¿eh? ¡Oh, finalmente! Y esto es una estación de asamblea, según los controles Oye, este tren está chingón, güey ¡Quítate verga! ¡Déjame pasar! No, según esto, estamos aquí para asamblear a Rosetta ¿Las cortaron en piezas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pedo este día? ¡Las cortaron en piezas! ¿Por qué? No sé Pero algunas de las piezas están ya en la asamblea Creo que veo otra pieza ahí O sea, ¿qué mierda quiere que haga, güey? ¡Ah, hijo de la verga! ¿Por qué puta madre me decía que fuera para allá y ahora me dice que vaya para acá? Estúpido juego, es lo que les decía en el capítulo anterior, señores Ya ven que yo no me enojo por cualquier pendejada Me enojo porque realmente es una estupidez lo que hace este juego No hay que subirse aquí ahora, ¿no? No, 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 no No hay que subirse A mí se me hace que hay que, a ver Hay que agarrar esa pieza que encontré por acá Ah, efectivamente Hay que agarrarla y colocarla ahí para después subirla Perfecto, nos vemos Ok, voy a ver si puedo ir a la asamblea de la asamblea Espérate Si, tecnología alienígena, cabrón Ha, ha, ha Entonces, según los registros, hay cuatro más piezas Ellos fueron comprobados por el Dr. Serrano Bueno, hay tres edificios en la asamblea Así que si hay más piezas, ellos están en uno O todos La mayoría de las puertas fueron cerrada desde lo que yo podía ver Sí, bueno, estás en suerte Mira lo que encontré, un pas de seguridad ¿Quieres darla un golpe? Hey, ¿por qué no? Bueno, ya ¿Qué hay que hacer? Que presione el botón Eh, llave de salas de investigación Great, gracias Find out what you can about how assembling Rosetta Will create a codex I'll explore the labs And recover the rest of the Rosetta slabs Ok, ahora sí tengo que regresar, me supongo yo ¿Verdad? Sí Bueno, esta madre dice que sí ¿Qué tengo que hacer? Pues ¿cuál es mi objetivo ahora? No, 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 no Biología No, 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 no Dice Rosetta está en el sector de biología de estas instalaciones Vale, ontología y geología Ok, tengo que buscar las piezas como quien dice para... Para terminar esa, esa armazón que estaba ahí yo creo O sea, yo creo que tengo que buscar piezas como la que coloque en el elevadorcillo ese Creo pues, creo Parece que hay tres edificios primarios en esta instalación El que estamos en ahora es Biología Hay uno para Paleontología Y uno para estudios geológicos Antes de que vaya a revivir este calega, mejor lo aplasto ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí que me quiere comer? Eso no es divertido Lo sé Isaac out Muy bien ¿Qué pedos? ¿Qué es esto? A mí no me jodas, cabrón ¡Ay! Yo sabía que una mamada iba a pasar si no los mataba ¡Lo sabía, lo sabía! A lo mejor es sacarles la mierda que tienen en la boca, güey Antes de pasar por ahí ¡Ah! ¡Hay un crecimiento malo en todo lugar aquí! ¡Está bloqueando algunas de las puertas! ¿Es orgánico? Dice aquí que hay un sistema de esterilización Que puede destruir la materia orgánica en caso de un caja de contaminación ¡Lo veré! ¡Abrete, sésamo! Munición Una chatarra, chatarra Liberando gas Error, bomba de gas desconectado Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Dejen de cagar el palito, hay más, hay más, hay más, hay más, claro que hay más, venga se mueren rapidito ya, está potente la metralletita esta. Ah, muy bien, otra vez tengo que descifrar esta madre, realmente no tengo idea, por lo menos aquí se ven mejores los números, es 70, 90 y 50, a ver, ascensor, bomba, tengo que emparejar las manijas estas, no será, a ver, ok, con el 50, perfecto, eso es lo que tengo que hacer nada más, no, no, pero el ascensor va a quedar inutilizable ya wey, a ver, pásame el, pásame el de 50 y pásate el de 90, no, 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 ya sé, pásate, no, 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 verga, está, te pasas el de 70 para acá, el de 50 para acá, ahí está, ahora sí, eso es todo lo que hay que hacer señores, ay cabrón, órete, perfecto, oh, qué haces, ya, si ya está activado este pedo, vámonos, hay que regresarse, nada más viene para esto, no se me queda nada, ¿verdad?, una caja de munición o algo así por el estilo, nada, muy bien, a la mierda, órale, hijo de puta, o sea, ya déjate del hecho de que me espantó wey, me reventó en la cara la, la reja esa, cabrón, jajaja, pero qué pedo, me lo reventó en la jeta, eh, ahora estoy liberando gas, ah, tengo que quedarme aquí encerrado, jajaja, no mames, ya se puso naranja todo este pedo, eh, como para reventar un plomazo y se va a incendiar toda la mierda, ah, bueno, por lo menos puedo fundir los focos, wey, por lo menos no le falta realismo en ese aspecto, eh, no que hay juegos en los que los focos son indestructibles, como quien se ve, qué pinche material están hechos, de Gorilla Glass 96, o qué pedo, jajaja, sí, porque ya ven que las pantallas con cristal de Gorilla Glass cada vez las hacen más resistentes, ah, pues los focos estos están hechos con Gorilla Glass más 2500, ya, indestructibles completamente. Hay que destruir esa madre antes de pasaros, porque ya en capítulos anteriores me encontré con una de esas cosas y me hizo mierda por acercármela. wey, 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 si le estoy dando un pinche escopetazo a la verga, le di otro pinche escopetazo y no se murió, eh. ya, 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 tranquila, muérete. vieron, 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 se los dije, no mames cabrón, les estoy dispara y dispara y no se muere, qué pedo con esa mamada. o sea, no morí por pendejo, no morí por pendejo, morí porque esa mierda simple y sencillamente no se murió, cabrón. qué pedo con esa madre. pinche madre, cabrón, le dispara al puto ombligo, le dispara a los brazos, le dispara a todo cabrón, no puede ser posible semejante mamada. ya, 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 a la mierda. ahora sí ya, hijo de su pinche madre. maldito puto. bien, ¿y por dónde mando esta pendejada, güey, por aquí? a ver, no me digas que lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar arrastrando, no, 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 no. no hay ningún teletransportador por aquí o algo, güey. o sea, no teletransportador, sino que más bien un elevador, o sea, un, algo para llevar esta madre. ah, j hijo de la madre. piernas de asperoza madre. ah, las felicidades, dame. ¡ biggest pieces of speed! ¡No!